Esta muy caí, 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 caí Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu bojita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu bojita Déjame molerte Un vampiro bien delante Déjame molerte En lo oscuro y sin la gente Déjame molerte En el pasito y bruscalmente Amarraditos bien delante Una mordidita de tu bojita Toda la noche, todito en día Vamos a marcharnos en la mordidita Una mordidita de tu bojita Esta muy caí, 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 caí